El comandante de la 16ª Zona Militar, Enrique García Jaramillo, informó que durante el año pasado las familias de los siete soldados y elementos de la Guardia Nacional que perdieron la vida sí fueron acreedoras de un apoyo económico. Sus declaraciones se dieron en el marco del aniversario número 111 del Ejército Mexicano, evento en el que también aseguró que las autoridades estatales les respaldaron por medio del sistema de urgencias del Estado de Guanajuato y equipo médico. Por otro lado, durante su intervención, el gobernador del Estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, afirmó que se trata de una fuerza social que está a disposición de la ciudadanía. Hoy, más que nunca, necesitamos de su fortaleza, su lealtad y su sacrificio para superar los retos que tenemos por delante. Hoy podemos ver que la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida cotidiana del Estado es cada vez más solidaria. Cada día vemos cómo nuestras Fuerzas Armadas actúan con rectitud y valentía, enfrentan y combaten sin tregua a la delincuencia organizada que tanto daño le hace a la sociedad, comentó el mandatario estatal en declaraciones para Zona Franca. Informó para Canal 13, Camila Islas.